Entra ahora mismo a TelemundoPR.com y vota por tu favorito ¿Quién pasa la próxima ronda? ¿Quién será? Entra ahora mismo a TelemundoPR.com Bueno, ya estamos listos. Estoy aquí, Almodóvar. Buenas noches. Buenas noches, Alex. Youth Challenge Puerto Rico. Estos chicos que están aquí. Primero que todo, ¿qué es Youth Challenge Puerto Rico? La Youth Challenge Academy, Alex, es un programa comunitario de la Guardia Nacional de Puerto Rico donde atendemos jóvenes que están en riesgo o que abandonaron la educación tradicional y como lo llamamos, desertora escolar. ¿Y cómo los ayudan en sus planes futuros? Es un programa residencial donde los ayudamos, además de todos los requisitos del diploma de cuarto año, los jóvenes van a estar recibiendo capacitación para sus destrezas de vida, sus destrezas de empleo, sus planes futuros educativos, acondicionamiento físico, una transformación de vida completa. ¿Qué conocimiento adquieren los jóvenes en este sistema de ustedes? Bueno, a pesar del poco tiempo, porque son cinco meses y medio, una estructura completa de liderazgo, una estructura cuasi militar, además de todo un baúl de herramientas que los jóvenes salen empoderados para continuar con sus metas. Perfecto. Si hay algunos padres que están interesados para sus hijos, ¿dónde se pueden comunicar con ustedes? Claro, al 787-260-1757 o en todas las redes sociales, tanto en Facebook, Instagram, en TikTok, en todas las redes sociales. ¿Cómo lo buscan? Así mismo. Challenge Puerto Rico, ahí van a encontrar entonces la parte para enviarnos mensajes y les vamos a estar contestando. Ahí está en pantalla, Challenge Puerto Rico, así mismo en Facebook e Instagram. Les doy las gracias por su excelente trabajo. Agradecidos estamos nosotros realmente por recibirnos aquí en la casa, además de que estamos celebrando que el hijo del productor y de Tamara está próximo a graduarse, al igual que los 226. Eso es, muy bien. Muchas felicidades a todos. Gracias, Almodóva. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ese excelente trabajo. Gracias a ustedes. Y ahora nos vamos por el carro, se lo pilla, Yadie. Vamos a jugar por ese carro espectacular, un Corolla 2022. Gracias a nuestros buenos amigos de Café Oro de Puerto Rico. Bueno, ya están preparadas, madre e hija, preparadas. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Todo chévere, ¿ya están listas? Muy bien, vamos rapidito. Tengo varias preguntas para ustedes. Gracias a nuestra buena gente de Café Oro de Puerto Rico, una empresa familiar. Dedicada al cultivo, procesamiento, distribución, exportación y venta de café, la calidad del café tostado en grano y tostado molido. Siempre ha sido el objetivo para lograr llevarle al consumidor un café de alta calidad. Café Oro, producir las montañas de nuestra tierra, Puerto Rico y pa'l mundo. El café que brilla desde la altura, Café Oro de Puerto Rico. Vamos por el carro. Chicas, buena suerte a las dos. Chicas, recuerden que entre las dos pueden decidir. Preparadas, vámonos, vamos al mambo. Primera pregunta de esta noche. Jueguen en su casa. ¿En qué ciudad se encuentra el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía? A, Madrid. B, Valencia. Silencio total en el estudio. Silencio total en el estudio. Silencio total en el estudio. B, Valencia. Y eso es incorrecto. Fue Madrid. Próxima. ¿De qué país es Flor Nacional el Clavel? A, México. B, España. B, España. Y eso es correcto. España. Próxima. ¿De qué banda es cantante Ale Sergi? A, el canto del loco. B, Miranda. B, Miranda. B, Miranda. Y eso es correcto. Próxima. ¿En qué ciudad europea se encuentra la famosa Universidad de la Sorbona? Sorbona. A, París. B, Londres. A. A, París. Y eso es correcto. Próxima. ¿Cuántos lados tiene un eniágono? A, 10. B, 9. B. B, 9. Y eso es correcto. 9. Próxima. ¿En qué disciplina fue campeón mundial Gary Kasparov? A, ajedrez. B, tenis. B, tenis. Y eso es incorrecto. Fue ajedrez. Próxima. ¿Cuál es el nombre de pila del tenista español Nadal? A, Martín. B, Rafael. A. A, Martín. Y eso es incorrecto. Rafael. Próxima. ¿De qué país es capital Damasco? A, Líbano. B, Siria. A. A, Líbano. Y eso es incorrecto. Es Siria. Próxima. ¿En qué país se encuentra Transilvania? A, Rumanía. B, Hungría. A. A, Rumanía. Y eso es correcto. Rumanía. Chica. Las. ¿Le queda una? Vamos a terminarlo aquí, reguro. Le queda una para terminar el juego. Vamos allá. ¿De qué color es la franja del medio de la bandera de Bolivia? A, rojo. B, amarillo. B, amarillo. Y eso es correcto. Una más. ¿Junto a quién canta Shakira la versión original de la bicicleta? A, Carlos Vives. B, Maluma. A. A, Carlos Vives. Eso es correcto. Y ahora sí terminamos las 50 preguntas. Fuerte el aplauso para madre e hija. ¡Eso! Gracias por haber participado. Yo voy a una pausa, pero vengo rápido con quién ganó en el Open Talent Show, que estuvo buenísimo. Vengo ya. Quédate ahí. Sigue votando en TelemundoPR.com.